¿Qué es el Padre? Lo cual resultó que quizás como eso de las 4 o 5 de la tarde ya estaba más calmado, pero no pude aguantar el día, amanecí recordando y tomándome el tiempo para poder enfrentar lo que no había podido hacer de regresar a su última morada donde está en el cementerio de las Mercedes. Fui con mi hermano, fuimos los dos, permanecimos un rato visitando a mi padre y hoy lo hago para ver qué tanto me ha resultado poder socializar y aceptar como ha debido de ser como cristiano, como creyente en Dios, de que está en un mejor lugar. Así para todos los padres que se fueron en esta triste temporada que ha vivido la República Dominicana y que aunque no fuera afectado por el COVID, a tantos que se perdieron por el COVID. A Luis Joa, que un hombre excepcional, comerciante, también debí de visitar como un segundo padre que he tenido en la vida y que compartíamos trabajo, criterios y mucha enseñanza de su parte en el área comercial que le debo mucho. Paz y que brille para ello la luz eterna, que no le falte la luz de tu rostro, Señor. Bien, la vida continúa y la verdad es que República Dominicana cada día trae consigo sus avatares. Y algo muy latente que se ha impregnado en la mundialidad es el virus del coronavirus que, a diferencia del 1918, ha resultado un virus donde hay una mayor población mundial y ha resultado que ha traspasado todos los linderos. República Dominicana no ha sido ajena. Y decía un amigo que República Dominicana es tan especial que así como nosotros hemos disfrutado y no hemos delectado de que República Dominicana siempre ha sido un paísito con parón, él se refería a las tendencias de marcas o diseños de modas, vehículos, en fin, también nosotros. Fuimos los primeros y estamos en el tránsito número 37 de mayor impacto del mundo y eso habla mucho. Es una realidad. La covidianidad no nos ha resultado del todo porque tampoco hemos tenido con efectividad cumplimiento tanto de medidas como de la población. Yo mandé al estudio una cosa que quiero romper porque debí de hacerlo al principio para darse la fulvia a ustedes del clima. Es una... para continuar con el tema. Remanente de Gonzalo provocan aguaceros fuertes, tormentas eléctricas. Le llaman remanente. Ya, gracias. La gente, hemos ido adaptando de forma jocosa cada episodio de la vida nacional. Y de esta forma también quiero abordar cómo los remanentes del gobierno actual en la Procuraduría ha ido dando muestra de débiles a tormentas. Y la tormenta última es que en el listín diario fijan una información de que el Consejo del Ministerio Público ha negado que se haya dado estos ascensos, amados. Sí. Entonces, ¿a quién le creo? Pero muchos aseguran que sí y que están ahí, al punto que una de las ascendidas, luego que se ha determinado que no tiene el tiempo y que sí participó en el caso de Miki López en La Vega como investigación, siendo fiscalizadora, no fiscal, adscrita. La premian con supuestamente con esto, dentro de los 11 ascendidos. Y no tiene más que razón, amado, cuando ha dicho que él entiende que estos últimos ascensos más los concursos, dos de ellos muy cuestionados, que ya sabíamos los resultados semanas antes, dada por Edith Feble, y que le costó a Edith Feble que la hicieran saltar de los medios de comunicación privado a que servían. Ustedes están entendiendo la magnitud del daño institucional que le ha hecho esta administración en muchos lugares de la administración. Y en uno tan sensitivo como es la responsabilidad de investigación. Pero yo lo dije antes, cuando lo de Miriam Germán, frente al presidente que dirigía el Consejo Nacional de la Magistratura, un lugar, un espacio de concepción mayoritariamente representativa, porque está el presidente, están los senadores, están los de la oposición, está el procurador para definir la estructura y el futuro de la justicia, y ver lo que nosotros vimos, cómo un ministerio público se atrevía, sin sustento, sin nada que tuviera un ápice de validez, porque se estaba llevando a un escenario donde no había una investigación contra esa señora, contra Miriam Germán. Era el proceso de evaluación para la continuidad del servicio a la patria, que siempre cumplió, y nadie puede señalarla que haya estado ligada a aspectos de relaciones personales que dieran al traste con una sentencia no correcta. Nadie lo puede decir. Entonces, ese ministerio público, el de Jan Aláñez, de este gobierno, parece ser que será el más cuestionado de la historia de la República Dominicana, pero razón tiene. Un individuo que no conocía ni cáscara de qué era ser abogado en ejercicio y poder dirigir los destinos del órgano de representación de la sociedad y del Estado frente a la lucha y persecución de los delitos. Era imposible tener resultados distintos, que no fueran los que les acompañaban a la ausencia de preparación, de trabajo, de convicción, más que sí se atrevió, sí se atrevió a ser parte de una trama contra la misma institución que hoy repollan, repollan, o más bien esparcen el pus de lo maleado y lo dañado que son sus intenciones. Qué pena, pero váyase en paz, que ya nos tocará limpiar los escombros en la Procuraduría y poder ver con las nuevas autoridades un nuevo despertar, no sólo de la justicia, porque también tendremos que hacer cambios en la justicia, no como lo plantearon los que se van. Bien, lo malo de eso es que el anterior consejo, al momento de echarse la paloma, cuando iba a ser sustituido por el nuevo consejo, decidieron tomar, tomaron decisiones en beneficio de ellos mismos. Víctor, Víctor, el actual procurador de Santiago, se trasladó, se autotrasladó en ese, en una decisión de ese consejo, a su pueblo, de la Vega, Santiago, porque él es de Santiago y tenía que estar viajando. A su pueblo. Exactamente. Y movieron a Vielka Calderón, que era la procuradora. A Santo Domingo. No, la movieron a abogado del Estado. Ah, sí. Vielka. Hicieron un cambio ahí y Kelvin, que era el representante de los fiscalizadores, se ascendió a fiscal a partir del momento en que cesara en sus funciones. Entonces, la credibilidad, señores, eso no se pide, eso se gana, eso se gana, eso no se exige. Estamos en fe. Así es. De que lo vamos a lograr, amado. Bueno, yo espero que sí. Bien. Algún día será, Francis.